bueno pues buenos días buenos días hoy es 22 22 de diciembre y nosotros pues seguimos seguimos con el el vaivén vamos a a las comunidades hoy en este día pero hoy en este día bien especial yo quiero felicitar a mi nieta la madre del viento que está cumpliendo hoy años la madre del viento por ahí anda dando la guerra mira bien bien de la llanda ven es la madre del viento hoy estás cuántos años estás cumpliendo años 4 años hoy en la ayanda la madre del viento 4 años 4 años está cumpliendo y mi nieta hoy no va a malis que a trabajar malis que no va a trabajar se quedan le van a se van a ir a comprar un pastelito para bigotarnos al rato pero pitirico de al peter él si va estamos cargando ya cobertores fernando roberto buenos días mi fernando roberto mi rey ahí te encargo eso padre santo buenos días saludos ahí está mi peter saluden buenos días buenos días voy a llevar la vacuna hay que poner a rajali rojas buenos días dice pues aquí estamos señora doña manuela martínez recuerden que para comer rico y sabroso solamente es martín esta cría estamos sobre la lancaster hola buenos días allá en forbor texas lo mejor para su paladar lo mejor hombre no lo piense la birria los tacos el asado los postes se va y se a bigotes una michelada una cheve pepe saucedo buenos días angelito buenos días allá en morelos a la madre del viento pues aquí andamos estamos esperando el arribo de de la ternurita estamos esperando que llegue la esta toretto estamos esperando que llegue también la empresaria fracasada terminó feliz murillo dice chaco dice peter feliz navidad es para el día de cumpleaños y la madre del viento gracias gracia la cruz buenos días a todos pues si es transmitiendo nosotros desde sombrete zacatecas méxico hoy en este día vea ya estamos aquí llevamos bolos llevamos los cobertores deja hoy voy acá para el lado de abajo voy a estar este para que si me hacen favor de decirles voy a estar en san jerónimo de sauces a ver si me hacen favor de decirles que ahí voy para allá voy a estar en el cura voy al cura también voy a estar también en las bocas allá con la tierra doña ramoncita que en gloria esté voy a estar en esas tres comunidades el día de hoy señora lorena banda buenos días agradecido con la señora lorena banda con las aves misioneras gracias por su aportación gracias señora lorena banda desde el otro día las aves migratorias no hay largué mi diamante en bruto buenos días buenos días a todos desde sombrete zacatecas méxico y el defonso chobasco buenos días saludos de eduardo salud a ángel vaso hoy voy acá para el lado de voy a san jerónimo de sauces voy a estar ahí en las bocas y voy a estar en el cura hoy con el favor de dios con el favor de dios ahí vamos a estar ahora ya estamos la ven ya la cargamos con chanevares muchas felicidades por su son estos ustedes lo hacen yo siempre lo he dicho santiago ramos no saluda con sombrero ajeno muchísimas gracias yo no es ustedes lo hacen quienes se desprenden de 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 su dinerito dios pague gabriela cruz de chago se pasa aquí a walterio se quita las bocas no voy a estar hoy nomás en las bocas maribel ramos saludos buenos días feliz cumpleaños pues aquí está mi nieta mire ahí anda mi monta la maldita monta la madre del viento fuerte abrazo angie buenos días señora francesca de sombrete buenos días jefe diego buenos días ahí anda ahí anda la madre del viento andas contento está sí que te van a hacer de que te van a hacer tu fiesta de quién quién es esa francesca ándale se las van a hacer francesca bueno pues ahí está hoy está mi nieta cuatro años de vida cuatro años de ala hermosa como su abuelo chago y el peter me cae se parece usted peter 4 se parece el papá da igualito vámonos mi pitírico arrimes de la benzuca mi pitírico déjala haciendo mi rey ahí va miren apenas un nombre lleva tarde la señora va tarde a él se quedó dormida hay prepárenos unas guardas no por favor ahí vamos ya de las que pide peter yo y toretto y ternurita ahí vamos no para comérnoslas ahí por favor yolanda así los dice feliz cumpleaños para la madre el viento juan castillo saludos gracias rosa morales buenos días feliz cumpleaños a la pues sí buenos días pues aquí estamos paisas aquí estamos la madre el viento no me marquen no me marquen que me tumban mi transmisión no me marquen me decía toretto no traigo ando a pie chago ando a pie ya estoy esperando al ternurita también lo estoy esperando a mi santa así es que pues mil gracias mil gracias a quienes han hecho posible todo esto yo les digo estaremos el día 24 estaremos en el hospital gracias a la señora nancy ramírez estaremos en el hospital llevando bolos llevando juguetes llevando cobijas también así es que buenos días angie como amaneció hombre que tal de frío oiga pues acá está haciendo en la sombra me congelo estoy esperando al ternurita lo estoy esperando pues es un día aparentemente soleado pero el viento está helado le pega uno y le parte uno de los cachetes solamente con parafina pues se le quita uno los partidos de los cachetes perrita espinoza buenos días fernando roberto ya guarda todo voy a arreglar hay por favor chela esquivel dice feliz cumpleaños niña bonita que de muchos años más y gracias por todo lo que hacen ustedes lo hacen la señora hortencia ortiz si también gracias a ya ven ya la ven mire la gracias a ustedes allá viene ya la ven a donde vas a donde vas mi pequeña hermosa vienes aquí conmigo ay hermosa allá viene la ven dani buenos días como están oiga todos los paisanos que han llegado bienvenidos a su tierra disfruten a su familia disfruten a sus padres disfruten los buñuelos disfruten la no la capiota no si una semana santa disfruten disfruten la vida disfruten la vida eviten las aglomeraciones esto del cobis se remonta está crítica la situación allá viene toreto no es pues ahí va la ya viene ya va llena y ya está anda bien aterradota anda bien aterradota super mega aterrada pero ya estamos nosotros listos estamos al arribo nada más de toreto estamos al arribo de del ternurita de mi santa claus miña buenos días como amaneció como sigue su rodilla no ya 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 camina más ya parece gacela una gacela hermosa y guapa chiquita chiquitita angie dale muchos besitos por mi claro que si angie claro que si mira aquí está angie mandale un salote angie hola angie hola angie un beso ahí está angie chamuquín desmadrín desmadrín esta maneja al cabeza de coquena su antojo diga en serio parece que ya se durmió buenos días mande hija ya se durmió santi ya no despierta no despierta pues también para que despierta haga lo que descanse pero el estadounid tiene mucho sueño quien tiene mucho sueño hija el que está arriba estoy arriba y tu a que te levantas tan temprano porque porque estoy esperando mi fiesta vea vea la ilusión está esperando su fiesta ella anda desesperada está esperando su fiesta ella ay dios mío ahí viene ya mire pues lo que andabas a pie oye que pez no hasta luego llega echando guamazos mira oiga y luego que creen lo que hicimos ayer se nos fue la fer se cambió de santa claus y dimos hasta la falda de la fer y la acababa de sacar fiada bonitas peinaderas dimos hasta la falda de la fer maría rosario flores munciño dice buenos días chaco dice como está loreto de cabeza de coquena dice la madre del viento y malisqui pues mire hoy es cumpleaños de la madre del viento ella está feliz dice que está esperando su fiesta mira se levantó temprano el cabeza de coquena está dormido él está pernoctando eh el pedrisqui mirelo pitirín vámonos allá está el pitirín malisqui ahí están dice Angie Morandis dile a Mali que le compre su pastel dice yo le voy a mandar para su regalo órale buenos días chaco bendiciones a todo tu equipo gracias ahí está Toretto que onda Toretto vamos aquí andaba haciendo mi cafecito yo soy mi cafecito ay no vayas a aventar el abrigo no sea no regalaron su falda te encuentro la ropa que regalamos apenas la había sacado la segunda bien barata apenas se la había comprado a su tía bueno pues se quedó buenas manos eso sí fue lo bueno la verdad a lo mejor una señora ya anda ahí bailando con la falda de ferro Mónica Maya buenos días pues buenos días a todos ustedes también ya está llegando mi elenco parecemos el circo a Taide que la Toretto que la madre el viento que el chago oiga quiero ponerle un saludo a un amigo quítate quítatela esto porque te ves bien un saludo a un amigo que me regaló este chamarruta ay wey ando estrenando a ver a ver a ver date la vuelta Toretto ahora manes te mandas en algo anda Toretto ay gracias muchas gracias a mi amiguito quien te la regaló a unos compadres que tengo quien pues unos compadres quien se llaman Nachito Jesús y Luisito quien es venga mija venga venga mi reina bájenme una cobija no por ella venga mi reina venga mi reina venga le van a dar su navidad su navidad de una vez si de una vez verdad si si porque ya no la agarro le van a dar su navidad antes de navidad pítela su bolón su bolón no la van a cobijar con este frío para que duerma calentita ahí está minés ándele mire que bonita y negra como mi suerte ángel yaga redondo ándele le gusta a mi no me gusta a mi me encanta todo lo que me dan trae una despensa nomás le tengo trae una despensa de aquí abrigadora son cobertores no son cobijas son cobertores porque luego uno por ahí puso ay que es una cosa buena son cobijas le dije mi hijo opinas estas no son frazadas son cobertores porque la frazadita viene muy delgada esta si dije pati recién tenga mi hija una despensa tenga échame la bolsita es su despensa y tenga para que se compre tenga mi reina para que se compre algo su no sé la harinita para que haga sus buñuelos master vámonos ya ve señores ya ve aquí se aplica su navidad el que madruga Dios lo ayuda ya está el ternonita mire como estamos ya digo el ternonita listo vámonos listos ahí está Dios me la bendiga amárrensela bien ay toretto mija le está dejando caer en los pesos compártan esas transmisiones si no es por la buena es por la mala ahí tiene y es nomás Dios me la bendiga cuídese mucho bueno pues así nosotros así comenzamos el día así lo comenzamos y vámonos al rato le traigo esos zapatos que no cumpleaños ahí está no en inglés no feliz cumpleaños Dios a ti vámonos 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 vamos a seguirle nosotros bueno vámonos ya se fue el piter mali ya ya acabo de almorzar el bueno nosotros ya nos vamos vámonos vámonos yazmín rodríguez yazmín rodríguez y chaco dice pues dice que dice baltazar núñez buenos días santa claus como andan perrón mi plata mariel rosario felicidades a la madre del viento vero lerma buenos días bendiga en su camino que recorran gracias gracias por sus buenos deseos Angie Mora nosotros así comenzamos el día gracias a Dios que nos da a la celi roja saludos a chel y a chaco pues vámonos mire aquí apenas cabe uno eh de heladito mire mire en rinconado vea vamos como san ignacio con una en el espacio como que como san ignacio con una nalga en el espacio una nalga en el espacio no mija pero es que tú no tienes nalga tú abusaste también cálmese y luego te las operas pues también como me parezco a usted en qué nomás que a usted se le fueron para adelante le digo no se me olvida el palo el palo ya ni me sirve voy a comprarme otro aquí te eché uno ah ya me echaste uno vale pues vámonos bueno pues buenos días con la bendición de dios padre santísimo el apoyo de todos y cada uno de ustedes nosotros así comenzamos gracias vamos a buscar a más doñas victorias como la de ayer vamos a buscar más doñas victorias para que nos corran con chanevares buenos días qué equipazo gracias buenos días aquí está aquí está te chingaron si esta mire mire pero a mi bueno apoya el mío el mío no es panza es callo sexual vámonos máster saludos buenos días a todos ya listos vamos a pues vamos a donde vamos desde el famosísimo barrio de la pila Ramona buenos días gracias gracias